Voy uniendo como puedo lo real a la ficción y el reflejo del espejo donde nunca fuimos dos quiebra el sueño con que la imaginación pintaba del color de rosa nuestro amor y la muerte entre tú y yo No quiero perderte, ven, cuéntame por qué solo me sabes poner salen las heridas No quiero perderte, no, basta déjalo No sigas echando amor, salen las seguidas Perseguía noche y día tu aire para ser feliz Si tenía tu sonrisa, nada parecía gris Grano a grano, en la copa del reloj El tiempo se gastó, decide tú si o no para siempre o dime adiós No quiero perderte, ven, cuéntame por qué solo me sabes poner salen las heridas No quiero perder tu amor, basta déjalo No me hagas más, daño amor, cura mis heridas Cuando en medio de la gente Que nos miramos de verdad Es tan grande la complicidad Que no hace falta hablar Si ya nos hemos dicho todo No quiero perder tu amor, basta déjalo No sigas echando amor, salen las heridas No quiero perderte, ven, cuéntame por qué Solo me sabes poner salen las heridas No quiero perder tu amor, basta déjalo No quiero perder tu amor, salen las heridas No quiero perder tu amor, no quiero perder tu amor No quiero perder tu amor, cuéntame por qué Solo me sale con él